Voy a ir al primer libro de Samuel capítulo 17 versos 49 y 50 y luego a la segunda carta de los Corintios capítulo 3 versos 2 y 3. Y en Samuel dice, Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda, y iría al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con onda y piedra, y iría al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Gloria al Señor. Y en la segunda carta de los Corintios capítulo 3 versos 2 y 3. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Gloria al Señor. Y saben hijos, yo les he hablado de ese momento, de David, con aquel hombrón. Este es el David, escuchen bien, que tuvo un contacto precioso con Dios, cuando un jovencito, porque un día Dios le dice a un profeta ve a la casa tal porque allí está mi elegido aquel a quien yo escojo para que sea caudillo de mi pueblo. Y el profeta va a la casa a la familia de David que era una familia numerosa, por cierto. Entonces, dice el profeta, aquí me envía Yahweh porque entre los hijos y ustedes está el caudillo para Israel. y entonces como son los papás como somos los adultos usando nuestros criterios el papa empezó a... el papa que era la cabeza y lo es empezó a presentarle al profeta pues será éste y le empieza a presentar al primero de los hijos porque el papá según el criterio del papá éste era el que el Señor escogería y el Señor lo dice al profeta y luego con otro de los hijos y con otro de los hijos y con otro de los hijos y se le acabaron los hijos a aquel papá. El papá con los criterios de él los papás son así tienen sus criterios en lugar de permitir que Dios sea quien ejerza sus criterios sobre la vida de los hijos. Y el profeta medio confuso dice pero pero no tienen a nadie más. Y el papá le dice sí, pero eso no cuenta el que tenemos no cuenta ese es el chiquitín está por allá cuidando al rebaño. Y el profeta le dice a ese es a quien yo quiero ver. es a ese ¿entienden? A ese es a quien yo quiero ver. Y cuando viene y lo mandan a buscar y viene David el profeta le dejase caer su bendición y David un jovencito y Manuel un jovencito sur y dice y desde ese momento ese jovencito como como que Dios era era la locura de él era la locura de él tu jovencito en este mundo en que los jóvenes no sirven para nada y muchos de ellos están en este pueblito no sirven para nada y entonces desde ese momento como que David experimentó que Dios que él su vida era que se iba para allá o venía para acá era todo para Dios y por Dios por Yahweh entonces poco más tarde entre el pueblo de Dios el pueblo de Israel en conflicto como como solía tenerlo con el enemigo el filisteo entonces los hermanos de David que tenían edad para ser reclutados por el ejército de Saúl estaban en el campo de batalla el Señor les ha dicho en otros momentos y estaban desesperados porque iban a perder la batalla porque había alguien en el campo enemigo a quien nadie podía derrotar vencer Goliat que es símbolo de todo impedimento que se cruce en el camino de cualquiera que quiera seguir de veras al Señor entonces miren como es el Señor como son sus sus caminos David no podía estar en el campo de batalla porque no tenía edad pero uno puede no tener edad pero si tiene la bendición del Señor eso le hace madurar y le hace crecer y le da mayoría sino ante la tierra ante todo el cielo y yo hago valer el cielo aquí sobre la tierra entonces los papás envían a David a llevarle la fiambrera la merienda a los hermanos que estaban en el campo de batalla y cuando a David llega el joven David encuentra que había una desesperación inclusive le escuchaba que el rey Isagro estaba desesperado porque iban a perder y David empezó a escuchar y los hermanos le dijeron ya trajiste la merienda vete ya trajiste la merienda vete ese trozo de la palabra es importante para mí porque porque cuando el Señor me llamó a mí que fue hace cuarenta y dos años el diez de febrero treinta y cinco desde que me envió pero cuarenta y dos años yo era el chiquito y mis papás tenían sus criterios pero el Señor llegó a mí con su bendición y me dio unas fiambreras para repartirla a todo este mundo y entonces David llega al campo de batalla y los hermanos quieren que se vaya porque es peligroso para él pero David ve miren que el Señor tiene esa manera tan rara de llevarlo hasta el campo de batalla para quienes aman a Dios el Señor para quienes son honestos con Dios todas las circunstancias son las más difíciles el Señor las hace de una manera misteriosa funcionar en favor de uno entonces pues llega un momento en que se ve enterando y escucha y ese gigante y David él no entendía porque no habían liquidado allá liquidado ya al baladrón aquel él no entendía y se lo dijo a sus hermanos y sus hermanos empezaron a reír en medio de la desesperación ah tú eres un chiquito tú no sabes nada sí porque ay Señor gracias por haber escondido tus cosas a los sabios y entendidos y haberse las revelado a los pequeños entonces David dice pero por qué no han acabado ya con ese incircunciso si aquí está en juego la gloria aleluya de Dios es la gloria de Dios ¿cómo vamos a permitir que alguien le robe a Dios la gloria? déjenmelo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? déjenmelo aquel muchachito insistió insistió hasta que lo tuvieron que llevar a Saúl y Saúl casi se ríe pero Saúl no tenía más remedio y Saúl le dice pero tú eres tan chiquito tan flaquito tan delgadito eso es lo que la escultura de Miguel Ángel es aunque Miguel Ángel lo puso fornido pero no era así entonces David dice pero por lo menos Saúl le dice pero por lo menos ponte mi armadura la armadura de Saúl y se la pone por obediencia pero cuando caminando porque no podía caminar y dice hay que tener esto si yo no cito esto porque yo tengo a Yahweh yo tengo a Yahweh y fue aquel muchachito con un bolso unas piedras en el bolso y una onda y cuando Goliat lo ve venir dijo tú eres comida para mí y David se acerca con mucha tranquilidad mete la mano en la bolsa saca una piedra afilada finosa de río porque las piedras que quieren servir tienen que pasar por la lija de un río que las trae y las lleva y las mueve y tira y se la cabe en la frente y cayó ahí cayó cayó y dice la palabra y así con una onda y una piedra mató David a Goliat y aunque la palabra está diciendo verdad esa no es la verdad David no mató a Goliat con una onda y una piedra no fue eso es que David estaba tan loco por Yahweh que Yahweh estaba tan dentro del corazón de David que Yahweh en David mató a Goliat estaba lleno del Espíritu de Dios David lleno en una carta como diría San Pablo expedida y que todo el mundo podía leerla y ver ahí a Dios vivo en ese hombre entienden hijos una carta lo que dice Pablo saben cuando ustedes toman apuntes como ahora tal vez como suelen hacerlo con bolígrafos saben de ese chiquitito esto yo quiero que ustedes lo sepan si no lo sabían yo creo que yo se ha dicho yo no soy alguien curioso averiguado yo no soy eso no que a mí no me gusta hacer eso no tiene que ver nada con gustarme o no es que yo no soy así es que algunas veces yo estoy publicando la palabra ya en la experiencia y me quedo fijo mirando a alguien y yo no estoy mirando yo estoy sencillamente hablando del Señor yo no soy curioso averiguado yo no yo no yo paso por yo paso por frente de ahí yo no sé si hay alguien aquí o no yo no soy quien abrió persianas para ver cómo está al otro lado que yo no soy así pero desde chiquito el Señor me dio una cosa que que se podría confundir con eso pero que no lo es y era que desde chiquito a mí me gustaba saber qué era lo que había dentro de las cosas qué era lo que había dentro entonces entonces yo siempre estaba desarmando cosas y mis hermanas se les rompía un reloj de pulsera y lo dejaban por allí yo les decía puedo yo lo desarmaba algunas veces lo arreglaba otras veces me sobraban piezas pero porque porque era como que yo no puedo yo no puedo no entender algo yo tengo que entenderlo yo tengo que yo tengo que entenderlo en lo de Dios pues pues yo he llegado a entender tanto que sé que hay cosas que no puedo entender y no quiero entenderlas pero entonces pues un bolígrafo yo no sé si ustedes saben que tiene pues tiene ese cuerpo ¿verdad? pero tiene escuchen bien tiene este cartucho cartridge al final del cual hay una puntita dentro del cartucho ahí está la tinta y al final de la puntita por eso se llama bolígrafo hay una bolita para grafear para grafear que es para escribir una bolita entonces lo que pasa es que cuando cuando yo escribo la bolita rueda y jala la tinta que está húmeda como un aceite y va dejando la bolita a medida del movimiento de la mano la forma que le demos sea de letras o sea de figuras pero algunas veces uno encuentra que no escribe el bolígrafo a usted no le ha sucedido esto que no escribe el bolígrafo entonces cuando se da cuenta es porque ya no tiene tinta claro ahora vende repuestos ¿verdad? pero no tiene entonces si uno no se ha dado cuenta y sigue como escribiendo sigue escribiendo ¿qué es lo que pasa cuando yo sigo escribiendo? sigue la la bolita dando vueltas pero como no tiene tinta entonces lo que hago es que estropee el papel porque lo rasgo y se rompe el papel ¿dónde sucede? ¿dónde sucede? porque si no tiene tinta esa bolita esa punta que es lo externo va a hacer daño el papel ¿entienden? cuando cuando no hay el aceite de esa tinta aunque la bolita se mueva va a hacer daño porque lo que hace que escriba es el aceite de la tinta del espíritu que tiene otras veces sucede que le veo tinta pero no escribe y es que está pegado ahí a lo mejor fue que no se usó por tanto tiempo porque lo cree del Señor a uno si uno no sigue usando y multiplicando y se conforma con que en el año 1900 yo llegue a este pueblo y me llene del Espíritu Santo entonces lo que pasa es que se seca eso si lo que pasa es que en el año tal yo me llené de la tinta del aceite del Espíritu Santo y estoy esperando que todo el mundo me dé me dé me dé y yo no doy nada para la gloria del Señor entonces me seco y cuando la bolita trata de moverse todo está seco y también rasguño la vida el papel de la vida de los demás con mi vida seca ¿me entienden? por ahí hay bolígrafos con repuestos pero nosotros no tenemos repuestos si lo tuyo se seca se seca y para volver a que seas útil tienes que empezar de nuevo rasamente rasamente y hay quienes quieren ser bolígrafos y le dan a la bolita de su lengua y hablan aleluya y hablan del Señor y hablan están secos no hay nada aquí adentro y quieren y hacen daño a los demás hay otros que tienen lo hablan correctamente pero no es hablar correctamente nos ha dicho el Señor que es vivir correctamente y total que están y uno los ve comunes y sin vestes son como no se desve el brillo no se desve y algunos son tan tontos que son como aquellos que tenemos un bolígrafo se nos está acabando la tinta no somos capaces de poner el repuesto no somos capaces seguimos ahí como un automóvil que se llenó el tanque de combustible y piensa que puede viajar toda la tierra por toda la vida con ese tanque y eso lo que pasa es que se destruye el motor la transmisión y todo no como David este este estaba loco este era un bolígrafo que que ya lo hago la punta de él como que es significativo de la piedra que ya lisa ya Dios estaba tan dentro de él yo les digo esto porque ustedes usan bolígrafos para tomar apuntes que nunca que el bolígrafo de la vida de ustedes nunca nunca se seque y para seguir recibiendo más aceite de tinta del Espíritu Santo tienen que seguir creciendo y creciendo y creciendo así porque con lo que tú tienes eso que tú tienes hoy no te sirve para mañana tienes que tener más mañana ¿entienden eso? ¿entienden? dice que que mañana el Señor quiere seguir llenando no es que yo me llene del Espíritu Santo es que yo me siga llenando del Espíritu Santo y la medida que yo me sigo llenando del Espíritu Santo yo puedo seguir dando 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 como una fuente inagotable de que salga de un cartucho que siempre está lleno con agua viva que salta siempre hasta la vida eterna eso esa es la manera ¿entiendes? ¿entiendes? Diego ¿no? ¿entienden? no olvides no olvides eso gracias ¿entiendes? entonces por eso fue que no fue la piedra como dice el libro de Samuel capítulo 17 versos 45 46 no fue el libro que dice onda y piedra no es que Dios estaba en él y si Dios está en mí no con espadas ni con ejércitos sino con tu Santo Espíritu es eso sino con David porque era que el Espíritu de Dios estaba en él y entonces el Espíritu de Dios es el que sabe matar todas las circunstancias adversas que tenemos en esta vida gloria a ti Señor gracias 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 Gracias.